Hay que defender la raza, ahí está Jorgito Ojeda a punto de soltar uno de su marca Los señores, ahí está el paisano, los ejes cuadritos de boca, por poner bien el tornillo Los niños están bajando los puntos de su carnaval, aguanta el pico por movimiento bien, por tu paisano Pero la mente, y se le cuanta paso y se ganó el aplauso, es Roca González, señores